Entonces, ¿necesitamos ideas para la conmemoración del séptimo aniversario de OTD? ¿No hacíamos un carrete en tu casa mejor y lo transmitimos en vivo? No, no, no me parece buena idea. Yo creo que mejor hacemos meditación, recuerden los siete chakras, los siete años de OTD. Me gusta eso de considerar el número siete, pero es la conmemoración de un cumpleaños, pues no vamos a estar meditando. Tiene que ser algo como alegre, al mismo tiempo nostálgico quizás. Oigan, pero algo súper nostálgico es Dragon Ball y conectado con la siete esfera, el número siete, podríamos hacer quizás como un encuentro cosplay de Dragon Ball, algo así, ¿no eres finca? A ver, definamos qué es lo que vamos a hacer, porque igual hemos dado varias ideas, un popurrí de ideas y no hemos concretado nada. Pero eso, un popurrí, tomamos todas estas ideas que hemos dicho, hacemos un programa misceláneo, donde podamos conversar qué han sido los siete años de OTD. Buenas. Buenas, eso me gusta. Ya, pues, quita a todos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este programa especial por el séptimo aniversario de OTD. Mi nombre es Josefina Reyes y hoy estamos junto a Michel Riquelme, coordinadora ejecutiva y una de las fundadoras de OTD. ¿Cómo estás, Michel? Hola, muy bien. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Michel. Bueno, como comentábamos, estamos aquí por, con motivo de la conmemoración del séptimo aniversario que se cumple hoy día, 19 de enero. Y queremos saber un poco, partir conociendo cómo nació OTD, desde dónde se desarrolló, cuál era la idea inicial. Cuéntanos un poco de los inicios de OTD. Bueno, la asociación surge legalmente el 19 de enero del año 2015. Aquí confluimos diferentes activistas trans y personas y género activistas también aliadas, con el objetivo de crear una asociación que tuviese un impacto a nivel de todo el país, ojalá. Y nuestra misión era y sigue siendo un cambio, lograr un cambio cultural en el país para terminar con esta visión binarista del género. Creemos que el binario de género es el principal enemigo de las personas trans y de las personas en general, solo que a las personas trans nos afecta con mayor brutalidad. Y mientras la sociedad siga comportándose de una manera binaria respecto al género, nada bueno puede pasar. Entonces, queremos lograr evidenciar esto, evidenciar todas las violencias que surgen del binarismo de género y cómo desde las personas trans también podemos hacer un activismo y una lucha para terminar con esto. Muy ambicioso el objetivo, las metas que se plantearon. Y ahí vamos a ir revisando qué tanto de eso se ha cumplido, porque la idea de este programa especial un poco es ir revisando la cronología de todo lo que han sido estos años. Y desde ahí preguntarte así como, entendiendo que se hicieron muchas cosas, pero ¿qué hitos podrías tú remarcar de este primer año, de este año 2015, de donde se inició OTD? Bueno, yo creo que uno de los principales logros fue a nivel como comunitario, porque ese año comenzamos con una actividad, digamos, que dura hasta el día de hoy, que el grupo encuentra. Que en un comienzo surge como un grupo de apoyo terapéutico, por así decirlo, entre personas trans y después va adquiriendo como una connotación mucho más de como de comunidad, de ser como un espacio abierto a cualquier persona trans que esté como recién iniciando su proceso. Y de este grupo de encuentro también salieron personas que luego también se transformaron en activistas de la asociación. Entonces, es un espacio que comienza el 2015 y que se ha mantenido a lo largo de estos años y que es un espacio muy importante de la asociación. Sí. De hecho, yo estoy acá también por el JET, por este grupo de encuentro, donde nos hemos conocido muchas personas, hemos forjado amistades y, claro, por algo ha trascendido en estos siete años finalmente este grupo de encuentro. Hablando de eso, nos vamos a ir ahora a ver algunas palabras para que una de las personas que hoy está a cargo nos cuente un poco acerca de este grupo de encuentro y qué se hace acá. Vamos con eso. Hola, mi nombre es Cristiana y yo soy la coordinadora del JET, el grupo de encuentro de personas trans, el cual es un espacio de intercambio, intercambio de opiniones, de pensamientos, de intercambio de culturas a veces, ahora que es online y se conecta a gente de otros países también. El JET tiene como principal eje y foco es conectar a personas trans, que entre personas trans nos podamos conocer, podamos hablar acerca de lo que nos pasa, aquello que nos parece relevante, aquello que también queremos compartir como estrategias y contacto, sobre todo, generar una red de apoyo a través de la cual podemos servirnos los unos lesunes a los otros. En general, las dinámicas dentro del JET tienen que ver con hablar y presentarnos cuando hay gente nueva o coordinar eventos para juntarse luego y así. Creo que a lo largo que ha estado el JET funcionando, distintas personas trans hemos podido conocernos a través del espacio y muchas veces hay amistad entre personas trans que se generan a través del mismo espacio. Es decir, nos sirve como una plataforma para empezar a conocernos entre nosotres. Se realiza todos los jueves del año, excepto Año Nuevo y Navidad, y a lo menos que caiga feria. Actualmente lo hacemos hasta a través de Zoom. Hay que llegar a un formulario que pueden pedir a través de la página del Facebook o del Instagram y luego se les envía un correo por el link. Ese es el modo de operar. Muchas gracias, Cristiana, por tus palabras, por estar aquí presente. Obviamente, en estos momentos eres como uno de nuestros referentes, porque también somos muchos quienes estamos ahí en el JET y semana a semana participamos contigo. Así que, gracias, Cristiana. Y seguimos entonces con este programa especial de aniversario. Ya, Michel, nos comentaste un poquito del año 2015 y el año 2016. ¿Qué desafíos se vinieron el segundo año de OTD? Bueno, en el 2016 pasó algo muy importante y es que logramos que el Poder Ejecutivo, el gobierno de Chile en este caso, entendiera la importancia de cambiar el trámite del proyecto de ley, que hasta ese entonces era un trámite judicial y, por ende, no distaba mucho de lo que había antes de los procesos de cambio de nombre y sexo. Y logramos que ella entendiera que tenía que ser un trámite administrativo, al igual como lo era en Argentina. Y además se consideró el tema de incorporar a las personas menores de 18 años en el trámite. Entonces fueron como dos logros bien importantes que estuvieron a cargo de la Unidad de Legislación y Política Pública de OTD, que es dirigida por Franco Fica y en ese tiempo también contábamos con el importante apoyo de Contanza Valdés como nuestra asesora jurídica. Muchas gracias. Hablando de eso, Michel, te parece que vayamos a revisar un poco, porque parte de esto también es, además de saber qué se ha ido haciendo con los años, saber qué está haciendo hoy OTD, que es súper importante, porque son muchas cosas las que se hacen y quizás no se saben. Así que ahora vamos a ir con Franco, efectivamente, que nos va a contar un poco de qué se trata y cómo se vincula la Unidad de Legislación y Política con la comunidad. Vamos con ese video. Mi nombre es Franco Fica, yo soy el coordinador de la Unidad de Legislación y Políticas Públicas de la Asociación OTD Chile, organizando Transdiversidades. El trabajo que nosotros hacemos es un trabajo que tiene varias patitas. Por un lado, en la incidencia política en los órganos del Estado, tanto en el Poder Ejecutivo, en el Gobierno, en todos los ministerios probablemente, como también en la creación de nueva legislación a través del Congreso Nacional. Como, por ejemplo, una legislación en la cual estuvimos trabajando muchos años, fue la de la Ley de Identidad de Género, que nos tocó justamente ahí conseguir votos, inmovilizar conciencias, ¿cierto?, para tener una ley que fuese acorde a las necesidades de la comunidad trans, tanto en el ámbito de que fuese un trámite administrativo directamente, como también que fuese un trámite donde no se pidiera nada más. Y, por otra parte, también tenemos todo un trabajo de incidencia internacional política en espacios como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos. Y, por otra parte, también recibimos las denuncias de las personas trans, que constantemente nos piden diversas cosas, como desde cuando hay algún tipo de discriminación o alguna agresión, hasta que no pueden cambiar, por ejemplo, el nombre o algún marcador en algún documento que emana del Estado. Y también desde privados. Todo eso lo hacemos siempre con mucho, mucho cariño, con harta dedicación para mejorar las condiciones de vida de las personas trans y para hacerlo también en el futuro. Para lograr que no solamente se haga ahora, sino también se vaya convirtiendo en una costumbre respetar a las personas trans, binarias y no binarias, en el Estado de Chile e incluso en el mundo. Muchas gracias, Franco, por tus palabras, por comentarnos un poco más todo lo que hace la Unidad de Legislación y Política, que es un montón de cosas las que ha hecho, además, en estos siete años. Y así llegamos al año 2017. El año 2017 estuvo marcado por hartas cosas. ¿Cuáles nos podrías comentar, quieres destacar, que te parecen relevantes de ese año tan acontecido, además? Sí, en el 2017 pasaron varias cosas interesantes. Bueno, realizamos la segunda versión del TransFace, que se había realizado la primera en 2015. También realizamos la encuesta T, que fue la primera encuesta masiva de personas trans en Chile, que tuvo como un impacto bien importante y después de eso se movilizaron muchas más investigaciones respecto a personas trans. Y también surge OTEDUCA, que es la Unidad de Educación de OTEDUCA. Así es. Y una unidad que se ha encargado de capacitar en distintos espacios a lo largo de Chile y que hoy día está coordinada por Cris Córdoba, a quien ahora mismo vamos a ir a escuchar, que nos va a contar un poco de qué se hace cargo de esta unidad tan importante de OTEDUCA. Vamos con eso. Hola, ¿cómo están? Uy, aquí estoy yo, Cris, coordinadora del área de educación, corriendo un poco, porque tengo que hacer un taller ahora, pero antes de hacer el taller quería mostrarles un poco el espacio desde donde generalmente trabajo aquí en mi casita. Como pueden ver, aquí está mi escritorio con muchos libros, la foto de mi mamita, muchas plantas, porque hoy día tenemos un taller particular que es sobre diversidad en la naturaleza. Ahí estamos entonces, ready para partir esto. Como se puedan imaginar, siempre nos piden muchos talleres, muchas en el fondo capacitaciones y ordenarlas es una complicación, así que por eso siempre hay presente un tablerito para ir poniendo todas las talleres, todas las tareas del día que se vayan cumpliendo para no perderse a veces con tanta cosa y tanta en el fondo requerimiento que tiene el mundo del activismo. Pero desde aquí estamos igual, siempre aquí con una cosita en el fondo para tapar todo el despelote, del baño que apareció por allá al fondo, para poder entregar siempre como lo más que se pueda desde el fondo nuestros corazones, desde nuestras pasiones, para ustedes, para todos, para que continuemos en el fondo y ahí está el water de nuevo, continuando entonces, logrando cambiar este mundo y generando cambios importantes y significativos. Un besito para todos, desde OTEDUCA. Muchas gracias Cris por contarnos un poco de lo que hace OTEDUCA, que actualmente además está haciendo esas charlas que mañana siguen, para que estén atentes ahí. Y bueno, Cris además de ser coordinadora de OTEDUCA, también es la presidenta de OTEDUCA, así que gracias Cris por todo. Y así llegamos al año 2018, un año donde pasaron muchas cosas, pero hubo un hito muy importante para nosotros como comunidad transnobinaria, que tiene que ver con los premios Oscar, con la obtención de la película Una Mujer Fantástica, que obtuvo un premio Oscar. Y es importante para nosotros porque quien protagonista de esta película es Daniela Vega, actriz transchilena. Y de una u otra manera esto abrió puertas, o generó cambios, o se instaló la temática ya mucho más en la sociedad. ¿Cómo sientes tú, Mitchell, que influyó la obtención y la visibilización de Daniela Vega también, a nivel nacional y a nivel mundial? ¿Y qué otras cosas pasaron en ese año que nos quieras comentar, que quieras destacar? Sí, efectivamente yo creo que el hecho de que Una Mujer Fantástica ganara un Oscar fue como lo que faltaba para que se aprobara la Ley de Identidad de Género ese año, porque ya con este premio fue como imposible como que el tema trans no estuviera, no se conversara, no se debatiera y no se aprobara la ley. En el fondo, aunque lamentablemente se perdieron cosas en la ley, por ejemplo el reconocimiento de menores de 14 años o de las personas no binarias, de todos modos igual fue como un hecho muy importante que Chile tuviese esta Ley de Identidad de Género. Otros hechos destacables de este año, podemos mencionar por ejemplo, que lanzamos de forma online la revista Le Trans, que la revista Le Trans es la primera revista de temática transgénero, esta por personas trans que se distribuyó, que se creó que se distribuyó en Chile y logramos llegar por ejemplo a bibliotecas públicas de todo el país, lo cual fue como algo muy importante como para posicionar también el tema fuera de la región metropolitana. También este año se firmó un convenio importante, un convenio precedente de muchos otros convenios que vendían después, que fue el convenio que se firmó con Recoleta para el tema de que las personas trans pudiésemos acceder a medicamentos más económicos en su farmacia popular. Después este convenio también se comenzó a replicar en varios otros municipios del país. Y esto marcó un hito porque también demuestra cómo a nivel local, por así decirlo, como de los municipios, también es muy importante que se involucren en todo lo que tiene que ver con las políticas públicas que tienen que ver con las personas trans. Aquí me gustaría destacar el trabajo que ha hecho Leonel Catón y el coordinador de salud de OTD en este tema. Lamentablemente Leonel no nos va a poder acompañar porque está de vacaciones, pero sí queremos igual retomar y mencionar lo que hace su unidad. La unidad de salud tiene a cargo todo lo que tiene que ver con la incidencia política o el diálogo con autoridades de salud, ya sea a nivel del poder ejecutivo, del poder legislativo o del poder local de las municipalidades. También con colegios profesionales de salud, como el colegio médico, el colegio matrona y todos los colegios profesionales que existen en temas de salud. Y varios de sus logros han sido, bueno, por un lado el tema de firmar convenio con varios municipios para que las personas trans podamos tener acceso a medicamentos más baratos en esas municipalidades. Y también destacar el trabajo de salud en el bloque Salud Trans para Chile, que es un bloque que se armó de varias organizaciones trans, donde también hay colegios profesionales de salud y otros profesionales de salud que busca crear una política nacional de salud trans que tenga recursos. El trabajo no ha sido fácil, ha sido muy difícil el diálogo con el Ministerio de Salud, pero sin embargo igual la sociedad civil se ha organizado en torno a este tema y hay un trabajo importante de este último tiempo que esperamos que en 2022 dé fruto. Sí, sobre todo con el cambio de gobierno, que hay un compromiso igual, hay una foto incluso de Boric, así como Salud Trans, hashtag Salud Trans para Chile, así que esperamos que eso no se quede solo como en un hashtag, en una foto, sino que sea algo concreto, porque sabemos que esto no tiene que ver solo como, obviamente tiene que ver con nuestros cuerpos, pero también esto afecta nuestra vida en general, nuestra autoconcepción, lo que tiene que ver también con nuestra salud mental, que es súper importante y bueno, estaba harto al debe el tema en Chile y esperemos que, pero todo lo que se ha logrado también ahí está la unidad, ha sido parte de eso y eso es súper importante, así que se agradece mucho todo el trabajo de la unidad y a seguir, no más. Y así pasamos al año 2019. Michel, ¿qué nos quieres contar, destacar de este año, que además fue el año donde tuvimos el estallido social, el último año que vivimos sin pandemia? ¿Qué nos quieres contar? Sí, bueno, este año, con la entrada en vigencia de la ley de identidad de género, tuvimos la misión de capacitar a todas las oficinas del registro civil a lo largo de Chile. También fue una tarea como bien intensa, poder explicarle a las diferentes oficinas y oficiales del registro civil, como una sensibilización respecto a las personas trans, respecto al trato, respecto a la diversidad de géneros, como para que no se produjeran situaciones de discriminación. También este año comienzo a trabajar fuertemente lo que fue el proyecto Intersex Chile, que fue un proyecto que surge al alero de OTD desde la unidad de investigaciones que en ese tiempo lo lideraba Daniel Inger, y que fue un proyecto enfocado en buscar que personas intersex se reunieran a conversar sobre sus problemáticas. Después de este proyecto, finalmente, que nace en OTD, como quien prende su propio camino, y hoy en día es un grupo de personas intersex que se llama Comunidad Intersex Pacífico Sur. Entonces, OTD, en ese sentido, como una organización que ampara como otros proyectos, creo que esto fue como un proyecto bien significativo. Y también este año se dio un caso emblemático respecto de la lucha por la educación de las personas trans, que fue el caso de Arlén. Arlén fue la primera adolescente joven trans femenina en Chile que demanda, en este caso, a la Municipalidad de Santiago, que poder ingresar a un liceo exclusivo de mujeres. Y después de una larga batalla, donde mediaron abogados, los medios de comunicación, la ministra de Educación de ese tiempo, que era Marcela Gugillo, que no querían, finalmente, o ponían barreras para que Arlén tuviese el reconocimiento como una escolar más, digamos, en un liceo de mujeres. Logramos que el alcalde de ese tiempo, el alcalde de Alessandri, diera su brazo a torcer y también con la ayuda de personas del municipio, que en ese tiempo, por ejemplo, estaba Irací Hasler como concejala, apoyando a Arlén. Logramos finalmente que el alcalde diga, bueno, ya, que ingrese al establecimiento y se convierte como en un caso emblemático porque fue la primera, como digo, adolescente joven trans femenina que logra ingresar a un establecimiento de mujeres sin haber realizado su cambio legal de nombre y sexo todavía. Entonces fue algo realmente importante y tuvimos fuertemente en ese momento el apoyo de la unidad de comunicaciones que en ese tiempo estaba liderado por Cristina Soto, una importante periodista que se movió como con muchos medios de comunicación para que el tema estuviese posicionado y también se visibilizara esta situación de discriminación que estaba ocurriendo. Entonces eso evidenció como la unidad de comunicaciones también es algo muy importante en OTD. Así es. Y pensando además que viéndolo un poco así como estamos hoy día, donde tenemos aire así como alcaldesa, donde estamos hablando de, por ejemplo, que en el Instituto Nacional ya hay mujeres que entraron y eso sirvió un poco para ir mostrando como un poco lo antiguo que es tener estos liceos como de comillas, un género que en el fondo ya deberían ser todos los colegios, los espacios educativos multigéneros. Y esperemos que pronto sea así. Así que hablando de comunicaciones que, como dices tú bien, un poco lideró y apoyó tanto esta casi como batalla que se tiene que librar porque tenemos que para todo librar batallas finalmente, vamos a escuchar las palabras de Dioses, que es la actual coordinadora de la unidad de comunicaciones, que nos cuente un poco de esta unidad y cómo se vincula con la comunidad. Vamos con eso. Mi nombre es Dioselina Camacaro Martínez, me pueden decir Dioses, soy coordinadora de comunicaciones de OTD desde el año 2019. En la unidad me acompañan Jimena Norambuena como community manager y Camil Jerez como diseñadora e ilustradora. En la unidad tenemos una gran relación con la comunidad trans y no binaria a través de mensajes de las redes sociales, a través de correos electrónicos, whatsapp, llamadas. Y recibimos no solo mensajes de personas que quieren iniciar su tránsito de género, sino también de denuncias de discriminación y violencia. También recibimos mensajes de mapadres que quieren acompañar a sus hijos en su tránsito. También recibimos mensajes de trabajadores, de docentes, de estudiantes que quieren que OTD capacite a las instituciones a las que pertenecen para que así se garanticen sus derechos humanos. De esta manera, la unidad de comunicaciones no solo se encarga de coordinar las comunicaciones de la organización o de difundir actividades y proyectos que tenemos, sino también de llevar los mensajes de la comunidad a las coordinaciones, a la directiva de OTD, y de esta manera conocer las necesidades y exigencias de la comunidad trans y no binaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Dios, por contarnos parte de lo que hace la unidad de comunicaciones, un montón de cosas que también hace. Bueno, en general, como todas las unidades de acá, se mueven con muchas cosas. Y así llegamos al año 2020, un año que marcó un antes y un después igual a nivel mundial, en el fondo, porque fue el año que llegó la pandemia a nuestras vidas y eso significó un cambio de vida, un cambio de forma de convivir, nos tuvimos que encerrar y empezamos a relacionarnos de esta manera, como estamos ahora, por ejemplo, virtual. y eso evidentemente cambió muchos planes, se tuvo que, en todos los aspectos, tuvimos que adaptarnos y de una otra manera reinventarnos. ¿Cómo afectó esto a OTD? Y en el fondo, ¿qué pudo hacer este año 2020 OTD, pese a la pandemia o cooperando en el fondo con el tema de la pandemia, que además develó muchas problemáticas que muchos ya las conocíamos, pero que el gobierno, por ejemplo, nos dijo que no sabía que había tanta pobreza, que había tanta miseria, nos enteramos de, comillas, nos enteramos de muchas cosas que ya muchos sabíamos que estaban pasando y sigue pasando. ¿Qué nos puedes contar de ese año que quieras destacar, Mitch? Sí, el 2020 fue un año bien traumático para TODES y donde tuvimos como que adaptarnos rápidamente a una nueva realidad y, bueno, en nuestro caso, yo creo que se vieron bien afectados todos los procesos comunitarios, todas las actividades que se hacían como presenciales, ya se tuvieron que empezar a hacer online, pero nunca es lo mismo online. Yo creo que por ese lado se perdió como un poco el tema de compartir en comunidad. Sin embargo, por otro lado también el tema de trabajar online abrió posibilidades quizás de que personas que vivían en otras regiones o en otras ciudades como más alejadas pudiesen también incorporarse a los procesos de la asociación. Por ejemplo, comenzamos a atender más personas en el área de Consejería y Atención Psicológica que no eran de Santiago. Incluso nos escribían personas de otros países, por ejemplo, gente de Bolivia, de Perú, de Paraguay, como solicitando también como la orientación de OTD. Y también en los talleres online comenzaron también a participar personas de otras ciudades o regiones más alejadas de la región metropolitana. Este año quiero destacar algunos hechos, por ejemplo, que por fin se entregaron las primeras cédulas de identidad de la Ley de Identidad de Género, que en este caso fue Valeria Pinto la primera persona en tener su cédula. En el marco de lo que estábamos viviendo en la crisis del COVID hicimos una campaña que se llamó Mi Orgullo es Ayudar, que se hizo en junio, en el mes del orgullo, para recolectar fondos para poder comprar cajas de mercadería o entregar dinero a personas trans más necesitadas con el tema de la crisis. También concluimos lo que fue la publicación de un libro que se llamó Silenita Primavera. Este libro recoge las vivencias de adultas mayores trans de la comuna de Quilicura y está escrito en un formato como de poesía documental. Eso también es un libro, un proceso como bien interesante de trabajar. Y también nos adjudicamos un proyecto que se llamó Junte en Red Superamos la Crisis y gracias a este proyecto pudimos apoyar a 115 personas trans con cajas de mercadería, consejería de pares y asesorías varias de personas que lo requerían. Y quiero aprovechar también este proyecto, hablar de este proyecto para hablar de Change en Fuego, que es la actual coordinadora de la unidad social de OTD, que surge este año a propósito de tener como una forma de poder ayudar a la comunidad directamente. Entonces, toda la ayuda que queríamos entregar la canalizamos a través de esta unidad social que está coordinada por Chain y que hizo un tremendo trabajo, súper importante y que a la fecha sigue trabajando en apoyar a la comunidad en temas de COVID. Por ejemplo, luego del Junte en Red conseguimos más recursos y pudimos apoyar a otras 40 personas más con cajas de mercadería y para este año tenemos un proyecto del Ministerio de Desarrollo Social en el cual vamos a poder apoyar a 100 personas también con cajas de mercadería, con asesoría en temas de salud y con carpas, cocinillas y gas para las personas que, por ejemplo, están en situación de calle o que no tienen para comprar gas. Genial. O sea, genial en el fondo todo lo que está pudiendo aportar OTD ha aportado y puede aportar al respecto. O sea, hemos visto en muchas calles nosotros que habitamos en Santiago por lo menos llenas de carpas, de gente que no tiene dónde vivir y hemos visto también qué pasa en otras ciudades. Así que, maravilloso. Y así pasamos al año 2021 el año donde comenzó a funcionar la Convención Constitucional y donde también pasaron muchas otras cosas importantes. Así que, ¿qué nos quieres destacar de este año, Michel? Bueno, en 2021 algunas cosas a destacar son que se presentó un proyecto de ley de cupo laboral trans donde nos pidieron apoyo con parte de la reacción del texto. Entonces, esto también va a ser un proyecto que quizás va a dar que hablar ahora en los años que vienen. algo que también nos implicó bastante dedicación y algo muy importante es que, bueno, todo lo que ha sido la incidencia en la Convención Constitucional somos la organización trans que más ha estado incidiendo en este espacio. Hemos participado en cinco comisiones exponiendo cuáles son las necesidades y las demandas que tenemos desde la población trans y también en general como desde la diversidad de disidencias sexogenéricas en Chile. Y también algo que nos alegró mucho fue que nos dieron un premio. Nos ganamos el Premio Iberoamericano de Educación en Derecho Humano y este premio va a ser que representemos a Chile en una competencia internacional con otras organizaciones de sociedad civil y establecimientos educacionales para ver quién se gana el Premio Iberoamericano a nivel internacional, digamos. Pero nosotros somos unos un SDL representantes de Chile. OTD a nivel mundial, dices. Qué bueno. Qué importante además y qué importante lo que señalabas de la convención sobre todo que hayan estado presentes porque finalmente aunque hubo dos candidatas para ser convencionales trans lamentablemente ni Constanza ni Emilia lograron un cupo para estar ahí. Entonces qué importante que de una u otra manera haya representatividad en ese espacio. Bueno, afortunadamente Emilia Schneider ahora es parte de es una diputada electa así que por lo menos ahí ya tenemos representatividad como algo importante también que pasó en 2021 que claro en este caso no tiene que ver directamente con OTD pero también es parte de porque es súper importante para todos nosotros. Y Michel como para ir cerrando un poco nos falta hablar de algunas unidades ¿cierto? ¿Qué nos tienes que contar de las unidades que no hemos mencionado todavía? nos quedan también dos importantes unidades que mencionar el trabajo que hacen la unidad de atenciones que es una de las unidades que más atiende personas trans en OTD el año pasado el año pasado atendimos más de 740 personas para atenciones de consejería de pagar atención psicológica y más de 3.000 solicitudes online de correo electrónico preguntándonos por diferentes asesorías y orientaciones que se dan desde esta unidad de atenciones que también hizo capacitaciones también participa también en conjunto con otras unidades como Te Educa y también otra unidad muy importante es la unidad de MAPADRES o de familiares de personas trans que en 2021 hicieron 8 talleres para familiares de personas trans que es un espacio muy importante porque nosotros desde el principio hemos planteado que el involucramiento de las familias de las personas trans es algo muy determinante en cuán exitoso por así decirlo sea como tu proceso de tránsito de género o sea está comprobado que las personas trans que no tienen apoyo familiar ven mucha más enfrenta mucha más barrera mucha más discriminación mucho más problemas de salud mental en el tránsito de género mientras que las personas que sí tenemos apoyo familiar eso se ve disminuido entonces el involucrar a las familias es algo muy importante que nos de siempre hemos tratado de hacer y esta unidad de MAPADRES se trata de eso de poder lograr ese involucramiento y además también unidad de MAPADRES coordina lo que es el trabajo con adolescentes trans y niñas trans que por lo general son los hijos de estas familias que llegan pidiendo apoyo a OTD y en 2021 se hicieron 11 talleres de expresarte que es el taller de adolescentes trans y que también para este año 2022 también tenemos novedades respecto a los talleres de adolescentes y de niñas trans qué importante el aporte de estas dos unidades que no nos habíamos comentado y sobre esto último vamos a ver cuáles son estos talleres o qué novedades se vienen sobre estos talleres y conocerlos un poquito más en el siguiente video vamos con con Lu y alguien más vamos con él hola yo soy Lu Estrella una chica atrás de Santiago de Chile y en OTD estoy a cargo del taller AVEJITRANS donde niñas hasta los 11 años vienen a que hagamos comunidad y lo pasemos muy bien es un taller donde realmente disfrutamos y hacemos que nos demos cuenta de que no estamos soles sino que hay más gente como nosotros bueno yo ya me presenté soy Josefina y coordino el espacio Expresarte que es un un espacio donde adolescentes y jóvenes de entre 12 y 17 años se reúnen una vez al mes a conversar sobre distintas problemáticas que tienen que ver no solo con ser trans y no binario sino que serlo pero además ser adolescente por lo tanto comparten experiencias comparten aventuras comparten también miedos comparten esperanzas y además de eso se realizan talleres hacemos juegos finalmente es un espacio para ser comunidad que es súper importante y se realiza una vez al mes así que eso esperamos que también puedan hacerse parte de este espacio que ofrece OTD a través de la unidad de MAPADRES muchas gracias Lu ojalá que siga creciendo estos espacios tan importantes para niñeces y adolescencias trans nominarias bueno y así llegamos se cumplieron los 7 años llegamos al 2022 razón por la que estamos acá conmemorando estos 7 años de OTD donde hemos repasado aquí con Mitchell un poco de toda la historia de lo que fueron desde el 2015 hasta ahora de hitos importantes quedaron muchas cosas por comentar pero estaríamos como mucho rato en el programa si quisiéramos comentar todo lo que ha hecho OTD y bueno qué sientes tú así como a nivel personal hablábamos al principio comentabas de todo lo que quería hacer OTD cuando partió de ayudar como en el proceso de transformación cómo sientes que eso en el fondo se ha ido cumpliendo o no a lo largo de estos 7 años yo creo que se ha ido cumpliendo efectivamente creo que OTD ha logrado un impacto en la sociedad chilena ha posicionado temas ha posicionado casos ha posicionado necesidades demandas y en ese sentido creo que estoy muy satisfecho del trabajo que hemos hecho con todo este tremendo equipo todos estos años falta mucho más claramente pero sí creo que hemos tenido un impacto efectivamente y para este año porque claro esto no queda acá esto sigue para este año que se viene este 2022 ya tienen como claro están visualizando algunas cosas está partiendo el año me imagino que están ahí como se está planificando todo lo que se viene sí bueno este mes de enero fue como más un mes quizás un poco más de descanso el equipo de atención de salud se tomó unas vacaciones merecidas que tenía que tomarse y ya en febrero partimos con lo que es el proceso de evaluación planificación donde vamos a conversar más en detalle como lo que va a ser el 2022 pero algunas cosas ya las tenemos vistas que obviamente van a continuar este año las actividades permanentes como son el grupo de encuentro los talleres de familiares los talleres de adolescentes los talleres de niñas ahora que ahora van a ser expresarte adolescentes y niñas abejas y trans también nos aplicamos un proyecto del ministerio de desarrollo social para continuar apoyando con cajas de mercadería a personas trans más necesitadas durante 2022 que ese proyecto lo ejecuta la unidad de ayuda social el trabajo de la convención también obviamente va a continuar hasta que logremos posicionar los temas que necesitamos posicionar en ese espacio y tengamos una carta fundamental realmente que reconozca las diversidades sexuales y de género en Chile también iniciamos el trabajo prelegislativo por una ley integral trans hicimos varios entre a fines del año pasado hemos hecho varios focus groups con diferentes grupos de personas trans para conversar qué temas se debiesen incorporar a una ley integral trans también hicimos un trabajo sobre definir qué entiende OTD por transfeminismo esa fue una discusión que hemos tenido desde hace varios años y ahora comenzamos como un trabajo de dialogar entre las diferentes personas que hacemos parte de OTD como que entendemos por transfeminismo y lograr llegar como a una definición mancomunada que también podamos compartir como en otros espacios de la asociación ese va a ser un proceso que vamos a estar también llevando a cabo en diferentes unidades durante este primer semestre de 2022 y eso eso por ahora qué importante y eso que todavía no han planificado todo lo que se va a hacer en el año bueno empezamos así a llegar al final como de este programa especial que quisimos hacer para contarles un poco más de qué es lo que ha hecho OTD y de las unidades que trabajan actualmente porque es súper importante visibilizar todo el trabajo que se hace principalmente porque es un trabajo que va dirigido a todas las diversidades trans y no binarias que sabemos que en muchos aspectos estamos abandonados y sobre eso unas últimas palabras Mitchell para todas esas personas que confían en Organizando Transdiversidad o aquellas que todavía están recién conociendo qué es lo que se hace de qué manera están abiertas las puertas de este espacio cómo les podemos ayudar a quienes estén necesitando en estos momentos como muchos hemos necesitado y por algo estamos aquí yo creo de estos espacios tan importantes y tan escasos solo agradecer como a todos quienes nos han apoyado durante todos estos años a todos quienes han pasado por OTD creo que todavía han sido un aporte independientemente como de de las actividades que se hayan hecho o no se hayan hecho en OTD somos hartas personas quienes estamos trabajando también que a veces nos tengan un poco de paciencia porque también bueno somos personas y nos podemos retrasar quizá en responder un mensaje o un correo o algo no es que no queramos sino que a veces también nos pilla la máquina pero tenemos toda la disposición como de atender todas las necesidades de todas las personas que nos escriben todos los días y también poder seguir creciendo con el apoyo de todos quienes han creído como en la asociación en estos siete años muchas gracias michel y esperemos que no este año las cosas van a ser mejor igual también esperemos que con el tema del cambio de gobierno se venga una nueva mirada podamos ir concretando ya cosas que hace rato deberíamos haber concretado porque tienen que ver con nuestros derechos básicos y así que muchas gracias a ti y a todas las personas que son parte de OTD que han sido como dijiste tú parte de OTD de una u otra manera por permitir que este espacio lleve siete años y que cumpla lo que sea necesario que tenga que cumplir hasta que quizás ya no sean necesarios espacios exclusivos para personas trans sino que ya sea como todo tan transversal todo tan como natural tan cotidiano y como corresponde como eso que estamos esperando algún día logremos concretar así que muchas gracias a todos también quienes estuvieron aquí participando haciendo parte de este programa como decía Michelle en medio de vacaciones para muchos que tuvimos que interrumpir así como que les dieron un espacio así que gracias a todos quienes fueron parte de esto a quienes están viendo este programa especial por los siete años de OTD y que eso a seguir con nuestra lucha trans no binaria feliz siete años OTD muchas gracias a todos nos estamos viendo Michelle y a todos muchas gracias a ti también por este programa abrazos a la distancia chao que estén bien cuídense chao